¡Suscríbete al canal! Para contemplar esta maravilla que fue el eclipse total de luna, el último hasta marzo del 2025, así que si no lo veíamos ayer, para esta madrugada, no lo volvíamos a ver hasta dentro de un par de años. Eso, ¿dentro de un par de años volvemos a verlo? ¿Se vuelve a repetir, Conrado? ¿Algo similar? Todos los años hay en promedio dos eclipses de luna, pero bueno, no todos son favorables para nosotros, porque así como nosotros pudimos observar anoche el eclipse de luna, en China no lo pudieron ver. Y a veces puede pasar la situación inversa, pero en el año 2023 y en el 2024 no va a haber eclipses totales de luna, va a haber eclipses parciales o penumbrales, es decir, que no vamos a poder ver la luna roja. Y recién el primer eclipse total de luna visible desde nuestro país va a ser el 14 de marzo del 2025. Así que, por eso, si bien son más frecuentes que los eclipses de sol, porque justamente todos los habitantes del planeta que estén del lado que está de noche, pueden ver el eclipse de luna. En cambio, los eclipses son mucho más difíciles de ver porque la luna es mucho más chica que nuestro planeta y, por lo tanto, la sombra que proyecta sobre nuestro planeta es muy pequeña y solamente los habitantes por donde pasa la sombra de la luna van a ver una noche en pleno día. En las zonas vecinas van a ver un eclipse parcial, es decir, que solamente una parte va a estar tapada por el sol y para el resto del mundo, ya más lejos de esa franja donde pasa la sombra, bueno, va a ser un día normal, ni nos enteramos de que hay un eclipse. Por eso, los eclipses de sol siempre son mucho más difíciles de ver y por eso mucha gente también viaja a ver eclipses a donde se producen porque no son frecuentes. Conrado, contanos, a las personas que ayer estuvieron trabajando a la noche, no pudieron verlo, ¿de qué se perdieron? Bueno, vimos una luna de un color bastante oscuro comparado con el eclipse anterior del 2019 y, primero, ¿por qué se ve de color rojo, anaranjado, marrón como ayer? Bueno, eso se debe a que la luna en su movimiento alrededor de la Tierra se mete en el cono de sombra de la Tierra y es lo que llamamos un eclipse, pero esa sombra no es completamente oscura. Por suerte, para nosotros, la Tierra tiene aire, tiene una atmósfera y parte de la luz del sol atraviesa esa atmósfera y se mete en el cono de sombra de la Tierra. Pero las moléculas que forman parte del aire de la atmósfera dispersan básicamente la luz azul, la luz verde, entonces el rayo de luz que proviene del sol al atravesar la atmósfera pierde esos colores y los que ingresan en el cono de sombra son amarillos, naranjas y rojos. Y esto es lo que explica, por ejemplo, por qué el cielo es de color azul, porque justamente las moléculas del aire dispersan la luz azul para todos lados y por eso vemos el cielo de ese color. Y por eso también vemos los atardeceres naranjas, rojizos, porque como la luz del sol debe atravesar una trayectoria mayor cuando está cerca al horizonte, la luz azul, no solamente la luz azul se ve dispersada, sino que también la verde y a veces también hasta la amarilla. Por eso los colores que llegan a nuestros ojos son el rojo y el naranja. Y esa es justamente la luz que se mete en el cono de sombra de la Tierra y llega la luna, se refleja allí y por eso la tiñe de ese color. Así que poéticamente podemos decir que en realidad el color de los eclipses de luna obedece a todos los amaneceres y atardeceres del mundo, porque justamente cuando están amaneciendo, están atardeciendo, estamos viendo justamente esa luz roja que es la que después llega hasta la luna. Y ese color también depende de otro factor que es la transparencia atmosférica y cuanto mayor cantidad de partículas hay suspendidas en el aire, cuanto más cantidad de aerosoles o moléculas que emiten, por ejemplo, los volcanes, es más oscuro. Y no olvidemos que en el mes de enero hubo una tremenda explosión en las Islas Tonga, en el Pacífico, un volcán que emitió una gran cantidad de partículas y sobre todo aerosoles que llegaron hasta 60 kilómetros de altura. Y estas moléculas, por supuesto, bloquean a la luz del sol y por eso los eclipses son más oscuros. Yo recuerdo en 1991 hubo una erupción en el volcán Pinatubo, en Filipinas, que emitió tal cantidad de partículas que el eclipse que sucedió a esta erupción era prácticamente invisible, ni rojo, ni naranja, ni marrón. Era casi un gris muy oscuro que en el momento de máxima oscuridad prácticamente la luna no se veía. Entonces el color con el cual vemos la luna depende entonces de estas partículas que puede haber en suspensión en el aire y este año este volcán emitió gran cantidad de aerosoles, moléculas de dióxido de azufre, que son las que han dado esos aterreceres a veces llamativos, con unos colores raros, y que incluso prolongaron la duración del trepúsculo unos minutos más porque, bueno, están a muy gran altura, ¿no? Claro, Conrado, siguiendo en una línea poética, por así decirlo, como mencionaste recién, ¿sucede algo en las personas, en el ánimo, en el humor, cuando hay un eclipse? No, no tiene por qué, de que mucha gente se pueda dormir. A mí no sintió nada. Pero, bueno, el tema es, nada, simplemente es una disminución en la cantidad de luz. Es como cuando uno pasa por delante de una pared bloqueando la luz que está del otro lado y en la pared se ve una sombra. O sea, básicamente lo que ocurre es eso, baja la cantidad de luz, puede bajar un poco la temperatura en la superficie lunar justamente debido a que no le llega la luz del sol. Y, nada, es un espectáculo maravilloso. Es divino, divino. Inspira a la gente. Ayer estábamos observando, a pesar del frío que hacía, vino gente al mirador del cielo justamente a ver a través del telescopio, porque aparte con el telescopio o binoculares se podía ver mejor, con más detalle. Y la coloración también es distinta a la que podemos ver a simple vista. Y, nada, la gente fascinada, sobre todo aquellos que veían, la mayoría veía por primera vez un eclipse total de luna. Así que, nada, es una experiencia única, ¿no? Así que, bueno, es una forma de conectarnos también con el universo, con el cielo. ¿Qué tiempo duró? Porque algunos decían que era hasta las 3 de la mañana, otros un ratito antes. ¿Cómo fue este proceso que se vivió anoche, que, bueno, que en San Luis se pudo apreciar bastante bien? Bueno, a ver, una cosa es la cuestión técnica y otra es la visual. Sí. Técnicamente el eclipse empezaba a 10 y media de la noche, en una fase que se la llama penumbral, pero esa fase prácticamente pasa desapercibida porque la disminución de luz es muy pequeña. Entonces, yo cuando hablo con la gente siempre le digo el horario de la fase de la parcialidad, que es cuando ya la luna realmente se mete en el cono de sombra de la Tierra y ahí uno puede ver la sombra de la Tierra, que no era una tortuga con 4 elefantes y un plato arriba, sino que era bien redonda. Así que ahí, en esa fase, es cuando está a simple vista, por más que uno no tenga instrumentos, puede ver el eclipse y esa es la fase de parcialidad que comenzó 23, 27 minutos y tardó una hora en meterse completamente en el cono de sombras de la Tierra. Y estuvo hasta las, digamos, hasta las 1.50, 2 menos 10 de la mañana, ahí empezó a salir, empezó la otra fase de parcialidad y ya la luna recuperó prácticamente su aspecto normal cerca de las 3 de la mañana, pero bueno, justamente iniciaba a esa hora la fase penumbral donde, repito, la disminución de brillo es imperceptible. Así que, como que técnicamente ya el eclipse terminó a las 3 de la mañana porque no vamos a notar, al menos así a simple vista, grandes cambios en la fase penumbral. Por eso, el eclipse, digamos, con la sombra propiamente dicha, empezó a 23, 27 y duró hasta casi las 3 de la mañana. Bien. Conrado, gracias por este ratito. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes y será entonces hasta el próximo encuentro. Gracias. Conrado Kurtz, charlando con nosotros.